Último bloque de este noticero de viernes, ¿sí? Hoy 6 de mayo del año 2022. Como dije al inicio de este programa, no nos estamos dando cuenta, pero ya estamos casi a la mitad de año, ¿sí? 12.41 en todo el país y para todo el mundo estamos dando cierre esta jornada de noticero este viernes, ¿sí? Último bloque, como dije recién, y la continuidad de la radio se extenderá hasta casi la medianoche, anunciando que a partir de la semana que viene, si no me equivoco, vamos a tener un dance importante. Vamos a armar una verdadera fiesta a partir de la semana que viene, todos los viernes, de 11 de la noche en adelante, digo, porque vamos a tener DJs en vivo, DJ set acá en la radio, para que ustedes disfruten de la previa y ahí sí, bienvenida el fin de semana. Pero bueno, antes de eso, obviamente la programación de la radio va a tener en unos minutitos nomás, ¿qué es esto de nuevo? La emisión del lunes con repaso a bandas, artistas, discos y música que marcó la historia. No voy a decir ese término que a Mariano no le gusta, de esas que le gustan la música coleccionista, bueno, ese término no le gusta a Mariano, solo voy a decir que hay repasos y análisis y disfrute de canciones y artistas. Luego, programación en vivo con Rock and Rock, a ver si Brian debe estar escuchando, viendo o está llegando. Rock and Rock hoy de 14 a 16 horas en la continuidad de la radio, a las 16, clase B. Vicky, ¿sabemos qué tenemos en clase B esta tarde? Para decir rápidamente. Sí, hoy vamos a hablar sobre lo que estuvo sucediendo en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sobre la prórroga de las asignaciones específicas a la cultura, y vamos a tener una entrevista sobre un estreno de la semana que se trata sobre un arponero que estuvo vinculado al nazismo y que después se tuvo que huir y escapar y eligió como destino a Argentina. Así que vamos a hablar un poco sobre ese documental. Muy bien, luego a las 17 horas tendremos la llave, sí, programa para ver si nos arreglamos un poquito la cabeza, programa de psicología. A las 18 horas tenemos Pecado Capital, con un magazine bastante descontracturado. Luego a las 19 la cantera deportiva, como bien vendió Nahuel Isela hace un rato. A las 20 horas toco y me voy, con toda la actualidad del fútbol argentino y mundial. Y a las 21 horas, Generación 21, el magazine que crea contenido de cara al fin de semana. Bueno, no vamos a dar inicio a un capítulo de La Casa de Papel, no va a ser así. Lo que vamos a hablar es de economía y para eso lo tenemos al señor Alejandro Nava, a quien igual podrán visualizar en la TV de Punto Cero en este instante. Así que bueno, démosle paso al profesor. Y este sí, uno bueno. Bueno. Estás muteado, Ale. Mirá como te lo dije. Indignado. Indignado y resignado. Y resentido. Sí, ya está. No tiene solución este muchacho. Está cual, no hay solución de continuidad. Buenas tardes. Estaba diciendo a la oyentada, pero la oyentada no me oía. No, porque todavía podemos aplicar el buenos días. Sí. En este segmento quiero hablar de un tema que viene sonando en los últimos tiempos como la gran solución al grave problema de la inflación, que es la dolarización. Y también quiero poner otras alternativas que podrían darse. Hay otros ruidos que suenan en este río de soluciones del problema de la inflación y que me gustaría que también se contemplaran para criticarse. No como la receta única. Primero hablemos de la dolarización. ¿Qué es la dolarización y qué países lo han implementado y con qué resultados? Básicamente, para que la oyentada entienda, la dolarización implicaría que el Banco Central de la República Argentina no emite más billetes. Y que toda la moneda que circula en la República Argentina deja de ser el peso para pasar a ser el dólar estadounidense. Más allá de los problemas prácticos que esto acarrearía, porque implicaría que la Reserva Federal debería emitir un adicional de billetes y monedas para el circulante que va a ser reemplazado en la República Argentina. Más allá de ese grave problema, que es un grave problema práctico, esto significa básicamente que la economía argentina pierde una herramienta o un instrumento que es la emisión de moneda propia nacional. Y depende de la emisión de moneda de otro país, en este caso de Estados Unidos. Esto en Ecuador, por ejemplo, que es uno de los países que ya lleva casi 22 años de dolarización de su economía, resultó muy práctico en la baja de la inflación. Digamos que estabilizó la moneda, estabilizó la pérdida de valor de la moneda y inmediatamente se vieron los resultados de la dolarización en favor de la baja de la inflación. Ahora bien, este es un corset en el que está metido la economía ecuatoriana y del cual no puede salir. Esto significa que el gobierno de Ecuador, cuando tiene déficit en sus cuentas, no le queda otra alternativa que o reducir ese gasto o pedir ayuda financiera a otros países. Y en general, la economía ecuatoriana no genera dólares per se, depende de sus exportaciones, por lo tanto, constantemente tiene que tener una balanza comercial, es decir, de relaciones de mercancías que se compran y se venden al resto del mundo, positiva. Sus mercancías, su producción debe ser más cara que la que compra en el exterior. Como vemos, esto es un grave problema para cualquier economía no desarrollada. Y para una economía que vende productos al mundo que tienden a la baja. En la coyuntura actual, nuestros productos, granos y alimentos, están en alza, pero por una cuestión coyuntural. Venimos de una salida de una pandemia en la cual se prioriza la compra de alimentos, hay una escasez de alimentos, hay también una coyuntura de caída de la oferta de harina, de harina de trigo, por la guerra o por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto hace que nuestras materias primas adquieran un valor relativo, pero no es sostenible en el tiempo. Con lo cual, rápidamente, la economía argentina tendría que aumentar su producción, y ya estamos en una frontera productiva en la cual no se puede aumentar la producción de granos, o debería producir otros productos que tengan mayor valor. Productos manufacturados. Sabido es que para desarrollar una economía, uno requiere en un principio de incorporación de herramientas, de tecnología, y esa tecnología sale más clara que los productos que venden argentinos. Claro, recursos, infraestructura, un montón de, justamente, valga el juego de palabras, de recursos. Sí, básicamente es tecnología, los productos manufacturados lo que requieren es tecnología, ya sea esa tecnología conocimiento, que por ese lado no sería un gran déficit para la Argentina, pero sí de herramientas o máquinas de producción maquinaria que no se producen en el país, que se producen en otras partes del mundo y que tienen un costo más alto que las materias que producimos, por lo cual se generaría automáticamente un déficit, y ese déficit el Estado debería pagarlo de alguna manera, o generaría en los primeros años tal vez una disparada de los precios, una disparada en dólares de los precios. Por lo tanto, no sé si la dolarización es la mejor herramienta para detener la inflación, sin dudas, es una herramienta efectiva, pero tengamos en cuenta los problemas que acarrea. Luego, salir de la dolarización, Ecuador ha intentado en varias oportunidades salir de esa estabilidad que le trajo la dolarización, y realmente no ha podido, digo, en estos 20 años no es que no lo haya intentado, lo ha intentado, pero con éxito nulo, diría. Sí. Ale, te hago una pregunta en relación a esto, a efectivamente dolarizar o terminar de dolarizar, porque de alguna manera están dolarizadas algunas economías. En relación a esto, ¿no crea una dependencia pura y exclusiva en cuanto al país emisor de esa moneda? Sí, básicamente sí, es así. Yo quiero aclarar esto, la economía argentina no está dolarizada. ¿No? Más allá que se hable en dólares en determinados sectores, ¿no? Eso, la dolarización, la función de la moneda tiene distintos aspectos. Uno es el de reserva de valor, ¿sí? Otro es el de unidad de cuenta. ¿Cuánto sale algo? ¿Cuánto sale un, no sé, un kilo de papa? 20 centavos de dólares. 20 centavos de dólares en ese caso es una unidad de cuenta. Estamos contando el valor de una mercancía en dólares. Ahora bien, yo tengo mis ahorros en dólares, y lo hago en dólares porque es una moneda que frente al peso no se devalúa. El peso se devalúa frente al dólar, y entonces si yo tengo mil dólares, mantengo el valor a lo largo del tiempo. Eso es reserva de valor, ¿sí? Mucha gente confunde la reserva de valor con todas las funciones, unidad de cuenta, reserva de valor, que tiene la moneda, ¿sí? Que adoptemos el dólar como reserva de valor no significa que la economía esté dolarizada, sino simplemente que elegimos ahorrar en dólares porque mantiene su valor, ¿sí? Pero no perdemos todas las otras, no tiene el dólar todas las otras cualidades que requiere una moneda, ¿sí? La de unidad de cuenta, por ejemplo, o la de transacciones. Uno cuando va a la verdulería, no ven, no, no, por más que el precio esté fijado en dólares, va con pesos, no va con dólares, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, la dolarización es otra cosa, es mucho más amplia que el pensar nuestra reserva de valor en dólares. Justamente, mi pregunta tenía que ver con ciertas industrias o sectores productivos, o no tan productivos, perdón, como, por ejemplo, los inmuebles, que se habla pura y exclusivamente en dólares. Por ejemplo, para comprar un inmueble, más allá que en la construcción, uno dice, bueno, pero lo, no sé, los cerramientos, no sé, la grifería se paga en pesos. Sí, la materia, la materia prima o la mano de obra no se paga en dólares, por ejemplo. Pero sí el producto terminado, el producto terminado es una vivienda, se establece en dólares. Bueno, pero ahí nuevamente estamos hablando de reservar el valor, mantener el valor de algo en dólares. Dolarizar la economía implicaría también que los sueldos debieran pagarse en dólares, con lo cual, el diferencial que podría llegar a hacerse el dueño de una construcción, porque recibe dólares por la venta de la propiedad, pero para construirla gastó pesos, porque le pagó a los obreros de la construcción y a todos los gremios que aportaron materiales en pesos, ese diferencial lo perdería, por ejemplo. Es para desarrollar mucho más y, de hecho, me interesa también hacer ese foco entre diferencias económicas de sectores, de producción y, bueno, los riesgos o también las ventajas, porque imagino que algún tipo de ventaja tiene que ver con esta idea de dolarizar o simplemente es un, y valga con las disculpas del caso, un cipayismo puro y exclusivamente. No, la ventaja es, básicamente, ordenar las cuentas del Estado. El Estado no va a poder tener más déficit. Ahora, el hecho de que el Estado Nacional no tenga déficit no significa que no haya inflación. Tuvimos un periodo previo en el cual un gobierno de corte opuesto al actual intentó el déficit cero y, de todas formas, en ese periodo hubo inflación, hubo devaluación de la moneda, hubo aumento del dólar. Entonces, pensar que el único problema de la inflación es el déficit fiscal es cuanto menos ingenuo y muy probablemente alejado de la realidad. Hay muchos otros factores que influyen en la inflación. Y, en ese sentido, yo creo que deberíamos estar abiertos a otras propuestas. El problema central es que nadie propone nada. Nadie está proponiendo nada. Y, en ese sentido, quería hablar de una propuesta que escuché hace muy poquito al economista Andrés Asiaín, que es un economista heterodoxo, de un corte diametralmente opuesto a quienes pregonan la dolarización de la economía, que viene a proponer un pacto social. No es una idea innovadora la de Asiaín. Ya se ha hecho en otras oportunidades, pero yo creo que deberíamos, por lo menos, considerarla como una alternativa a quienes proponen la dolarización. Por todos los riesgos que conlleva la dolarización de la economía, por todas las renuncias que implica la dolarización de la economía. No es la panacea. Seguramente, en el corto plazo, va a bajar drásticamente la inflación. Pero va a generar o va a acarrear muchos otros conflictos de la economía que hoy no, digamos, están solucionados o no se tienen, justamente porque no estamos en una economía dolarizada. Muy bien. Alejandro, no nos queda tiempo, pero desde ya te invito a que ampliemos esta información, esta otra propuesta o contrapropuesta en relación a la dolarización de la economía y justamente algunas ventajas y desventajas en estas ideas y estos proyectos. Así que me parece que el tema está abierto para la próxima semana, tal vez. Sí, sí. Esto da para seguirlo y da para pensarlo porque, reiteramos, uno de los grandes problemas de la economía es la inflación y no la estamos combatiendo. Muy bien. Con ese título cerramos esta jornada y obviamente agradecemos a Alejandro Nava, nuestro economista de a pie, a quien le saludamos y le decimos que vaya a seguir grabando la Casa de Papel, seguramente un spin-off, ¿no? Sí, sí, sí. Es un spin-off de la Casa de Papel. Muy bien. Así que, bueno, te saludamos, Ale, y te deseamos un muy buen fin de semana, que ya damos inicio oficialmente en Punto Cero. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a todas las participaciones, obviamente comenzando por lo más importante para que estemos en este momento al aire es Nahuel Isela en la producción general, Victoria Duclos-Cigüet en la operación técnica. Tuvimos la palabra de José Tripodero hablando de NBA, Luis Cramer y Javier Luz y desde el Festival de Cine del Fin del Mundo. Ya me mandó un mensaje Javier saludando y dice, uy, se cortó. Así que, bueno, saludamos a Alejandro Nava como recién hicimos mención. Y tuvimos entrevistas, sí, tuvimos a Melina Socky, justamente lo que sucede en el norte del país. Y también a Gustavo Zubzinski, sí, que hablamos sobre la reducción de daños, un tema también desconocido que se puso en agenda y más que interesante para volver a ver. Seguramente en un rato tendrán todos los videos en el canal de YouTube de Punto Cero. Así que nosotros nos despedimos. Mi nombre es Diego González. Como todas las semanas, Stay Classy San Diego. Flash informativo. Y nos reencontramos nada más que en siete días, el viernes que viene a las 11 de la mañana para otra versión, otra edición, otra emisión del Noticero. Chau. Cannabis legal. Este jueves se aprobó el proyecto para convertir en ley y establecer un marco regulatorio para inversión pública y privada de cannabis con fines medicinales y cáñamo industrial. Será controlado por un organismo autárquico dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Nada para brindar. Vecinos de los barrios de Villa de Voto y Villa del Parque en la Ciudad de Buenos Aires presentaron un recurso de amparo para frenar la creación del Distrito del Vino. Los creyentes sostienen que no fueron informados ni consultados sobre esta iniciativa. Las pilas en el norte. Las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta conformaron el Comité Regional del Litio para la Producción del Mineral. La entidad busca potenciar la industria y capacitar a los especialistas de la zona. Llegó el futuro. La Universidad de Buenos Aires lanzó su propio metaverso dictado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial. El escenario digital se sitúa en la Facultad de Derecho. Sin definiciones. Por la Copa Libertadores, River Plate igualó 1-1 en su visita a Fortaleza y Vélez Sarfiel terminó 1-1 con Bragantino. En la Copa Sudamericana, Unión venció 2-0 a Oriente Petrolero y Banfield cayó 1-0 ante Unión La Calera.